La cabecera cantonal de Puerto Viejo tiene un riesgo exponencial de contagio de COVID-19. Un informe del Ministerio de Salud Pública presentado al COE local precisa este acontecimiento. El informe presentado por el Ministerio de Salud revela que la parroquia San Plácido tiene un riesgo muy alto de contagios. Gabriel García, presidente del gobierno parroquial, se mostró sorprendido porque dijo que en su localidad no había muchos casos positivos de COVID-19. En los próximos días que está ya aislada, en los próximos días también ya saldrá este cerco epidemiológico. Y casos sospechosos, los mismos han hecho los seguimientos y no han sido para casos COVID. En las calles de Puerto Viejo hay nerviosismo en la ciudadanía, pues los casos positivos de COVID-19 van en aumento. Yo opino que mejor se cubren, salgan con mascarilla, guantes, con el antiséptico, que anden con protección, que no anden saliendo porque esta pandemia que estamos pasando, en realidad estamos pasando algo grave. Que tenemos que cuidarnos más para poder salir de esto porque si no... Nosotros andamos en calle, la recomendación es que le hago para que salgamos con alcohol y la mascarilla adecuadamente, porque si vamos a utilizar una mascarilla que no nos protege, es de nada que nos pongamos la mascarilla. El municipio ha reforzado las medidas de control policial, militar y de tránsito en los sectores donde se registra el mayor número de casos positivos.